Hola a todos y bienvenidos a la unidad 1 del MOOC Diseña el plan digital de tu centro en esta tercera edición. Bien, en esta unidad vamos a conocer el marco de competencia para organizaciones educativas digitalmente competentes que está desarrollado por el JRC de Sevilla y que todos lo conocemos o lo vamos a empezar a conocer como el Dig.com.org. Este marco de referencia tiene siete elementos clave y se engloban dentro de tres dimensiones. Una es la organizativa, otra es la pedagógica y por último la tecnológica. Esta última, al ser un poco transversal a las otras dos, se va a ir diluyendo y lo dejaremos de ver a lo largo del curso. Una vez que conozcamos esta herramienta, pasaremos a conocer la herramienta estrella que se llama Selfie. Este cuestionario, que es de autodiagnóstico, tiene ocho áreas. Esas ocho áreas se van a parecer mucho a los siete elementos clave del Dig.com.org. Tenemos que tener mucho cuidado porque a veces sí que da confusión esa diferenciación porque es muy semejante. Realmente ocurre porque Selfie es una evolución natural del Dig.com.org. Por tanto, cuando veáis esas ocho áreas que se parecen a los siete elementos, no os preocupéis y lo que tenemos que hacer es que hacer es investigar y ver y seguir documentándonos sobre Selfie. Una vez que estemos entrando, que entremos directamente en Selfie, vamos a conocer el cuestionario en sí, vamos a generar, a saber cómo generar ese cuestionario, conoceremos cómo hacer esos enlaces y una vez que tengamos los enlaces sabremos cómo pasárselos a nuestros compañeros. Asimismo, también vamos a saber recabar esa información que tiene que nos da, los resultados que nos da el cuestionario y vamos a saber acceder a ellos de una manera sencilla e incluso los podremos descargar. No solo lo podremos ver en online a través de la plataforma de Selfie. Y una vez que tengamos los resultados, pues vamos a saber cómo interpretarlos. También vamos a tener unos claros ejemplos de interpretación de esos resultados que, bueno, que pueden ser interesantes para luego vosotros llevarlo a cabo en vuestro centro. Una vez que tengamos todo, pasamos a las tareas. La tarea 1 es muy sencillita. Simplemente tenéis que registrar vuestro centro y sí que os pedimos una cosa, que por favor pongáis demo, mock y más vuestro nombre de centro. Ponemos que tarda 48 horas en responder, en que te manden un enlace para poder ya generar los los enlaces, pero realmente en el mismo día prácticamente seguro que ya tenéis el cuestionario, tenéis vuestro enlace en vuestra bandeja de entrada. Una vez que tengáis ya registrado vuestro centro, pasamos a la tarea 2. La tarea 2 es muy sencilla también. Vamos a tener que generar el propio cuestionario. Sí que es muy importante porque para este curso tenemos muy poquito tiempo y entonces esta semana la vamos a ocupar en la lectura de cómo funciona Selfie, cómo interpretar. Y mientras va pasando esta semana, lo que tenemos que hacer es pasar la encuesta tanto al equipo directivo, como compañeros, como alumnado. Por tanto, cuando vayáis a hacer la temporalización de Selfie, es muy muy importante poner que desde hoy hasta dentro de 7 días exactos, hagáis la encuesta. No lo llevéis a 3 semanas más porque si no nos daría tiempo a acabar el curso. Por tanto, os recuerdo, desde hoy mismo que estáis viendo este vídeo, a 7 días vista, ponéis la temporalización. La realizáis, pasáis las encuestas a vuestros compañeros y alumnado de vuestro centro, Selfie. Y mientras tanto, pues vamos avanzando, como os digo, en la documentación. Una vez que esté acabado, en ese séptimo día vais a recibir los resultados. Van a estar, digamos, en la página de Selfie. Los podréis descargar, los podremos empezar a ver y los podremos estudiar, pero ya sería para la siguiente semana. Por tanto, acordaos, desde hoy a 7 días, temporalizar vuestro cuestionario. Y luego tenemos, bueno, los casos, bueno, tenemos la tarea alternativa, que sí que a veces necesitamos, hay muchos compañeros y profesionales que no tenéis la posibilidad de pasar el cuestionario en vuestro centro por diferentes motivos. Bueno, pues hemos creado una tarea alternativa en la que podéis hacer. Una de dos. Hacer vosotros mismos el cuestionario, como si fueseis los tres perfiles. Lo que pasa es que no deberéis pasarlo a más de tres personas, porque si no va a ser un poco extraño. Simplemente recibiréis los resultados y los veréis. Y luego ya podéis trabajar con esos resultados. Y si no, también nos hemos dado un PDF en el que vienen los resultados ya hechos de una encuesta Selfie normal y corriente de un colegio, por los que podéis coger y vosotros hacer como si fuese vuestro colegio. Y eso, una vez que tengáis todo, os pedimos solo y exclusivamente que nos pongáis, pues bueno, vuestra apreciación sobre cómo ha ido el desarrollo de creación del cuestionario. Como lo habéis visto, si veis alguna mejora o si veis que hay dificultades, pues por ejemplo, en pasar simplemente los enlaces, que a veces, muchas veces, lo comentamos dentro de los grupos de Facebook y de Twitter. Lo pasáis a Evidencias de Aprendizaje, lo podéis compartir en Facebook, ya sabéis, dentro de PlanDigital o en Twitter con el hashtag PlanDigital, hashtag Selfie-EU y hashtag DigCom.org. Y nada más. Con todo esto ya tenemos la semana bien cubierta. Aprenderemos dos herramientas muy interesantes. El marco de competencias para organizaciones educativas digitalmente competentes y Selfie. Y sin más, yo lo que voy a hacer es hacerme un Selfie que siempre me han encantado. Y con esto, hasta la próxima semana. ¡Hasta luego!